Zona Libre La primera radio antirrepresiva de Derecho Realizada por familiares de Amigo de Luciano Rubá Sábado, de 3 a 15 horas Desde el espacio para la memoria, Luciano Rubá Bueno, estamos acá, ya lo habíamos planteado a principios del programa Uno de los bloques iba a estar dedicado a la situación que vivió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Matanza Bueno, la verdad es una alegría poder venir hasta acá Esta zona liberada o recuperada, por dicho Así que, sí, lo que nos pasó es el domingo El domingo 15 tuvimos una visita que la verdad no esperábamos para nada Nadie lo esperaba Eric llega a su casa a las 10 de la noche Él vive en la parte superior, ahí tiene una habitación Ellos están hace 7 años con nosotros viviendo Y ve la puerta rota Todo el departamentito revuelto Y él piensa que podía haber sido esto también en toda la dependencia de la PDH Nos llama Vamos varios Miramos Y sí, estaba todo de vuelta Las oficinas Todo tirado Los expedientes Fojas de denuncias Carpetas Bueno, empezamos a evaluar A ver qué es lo que faltaba Porque dijimos, bueno, nos robaron Chau, perdimos Pero empezamos a ver Estaba la computadora corrida Pero no se la llevaron Otra computadora, lo mismo Una netbook que tiene también Eric Estaba Eric tiene todos los electrodomésticos Que tiene una familia Por suerte, gracias a Dios Estaban todos Plata Que estaba ahorrada para pagar impuestos Que ellos ayudan para pagar los impuestos de la casa La tenían en un cajón Y apareció arriba de la mesa de luz Y cuando vimos eso Y gracias a Dios Suerte estaba la doctora Bregio también Que es la fiscal que está Llevando la causa adelante Y finalmente miramos Y dijimos, bueno, evidentemente Esto no es un robo Y es un signo, ¿no? De un mensaje Que nos han dejado Y con el transcurso del tiempo Después de las horas Vinieron los chicos Que son músicos independientes Que están colaborando Hace siete años con la PDH En la cual armaron Con mucho esfuerzo Una sala de ensayo Y estaba toda la puerta rota Entonces le dijimos Vengan ustedes Porque no sabemos Qué es lo que había Si falta algo Había una batería Había cajas De música Porque bueno Yo mucho no entiendo La cuestión Que había varios instrumentos Y ellos dicen Sí, falta la consola Una vieja consola Que para Colombo Estaba rota Y que me decía Pero pesa 35 kilos Como diciendo Había otras cosas Malivenas para llevarse Y aparte de todo Funciona Un taller de textil Que armó Cristian Que es un compañero Que conocí en Florencio Obrela En una cárcel Él estaba pagando Una condena Y él Durante su último periodo De condena Pensó un proyecto Como para después De la sombra Como dijo él Sigue la vida Y la denominó Tras la vid Que es Tras la sombra Sigue la vida Ahí funciona Produce en gin Había gin terminado Hay nueve máquinas textiles Muy buenas Porque son nuevas Las pagamos con un subsidio Del Ministerio de Desarrollo Que se puede usar Hace un año y medio Una mesa de corte Con cortadora Bueno, nada No faltó nada Entonces, bueno Evidentemente En la jerga Futurística Se dice Nos marcaron la cancha El estudio Que se está haciendo Con el CELS Y los compañeros Nuestros abogados De la PDH Para federalizar La vergüenza De esta justicia ordinaria Que está ahora Tres años y seis meses No ha hecho absolutamente nada Luciano está desaparecido Sigue la carátula La averiguación de paradero Y entonces Lo que se estaría buscando ahora Es cambiar la carátula Por desaprehensión forzada Y federalizar La causa Sacándola de la justicia ordinaria Nosotros con todo eso Creemos Que ha Que ha llegado a un punto De no Algunos no soportar esto Y bueno Dijeron Vamos a ver si estos muchachos Paran con algo Digo yo No sé Es lo que nosotros pensamos Eso que sucede Pablo Entiendo que también se da Porque existe Abajo una fuerte organización Una organización Que resiste Las amenazas La opresión De esta policía mafiosa Y creo que eso también molesta Cuando un barrio Un grupo de familiares Un grupo de amigos Se revela Perdiendo el miedo Y hace visible Un caso Que es el ejemplo De una problemática Bueno Eso va a traer aparejado Por ejemplo Este sabotaje A la asamblea permanente Por los derechos humanos Este Este no robo Este Esta amenaza Este Marcar la cancha Como vos decías Pero Cuando yo te escucho hablar Y sé de tu militancia Y de lo que corres día a día A mí me pasa Tener una visión más pesimista Y vos sabés Porque yo digo Sí, nosotros corremos Por estos casos Hacemos O pedimos justicia Por el caso de Luciano Pero esto es una problemática Y sabemos que resolvemos El caso de Luciano Pero que hay otra cantidad enorme De casos Que en alguna minoridad Llegan a una oficina De la justicia Pero hay otros tantos Que no llegan nunca Por el mismo estado De vulnerabilidad De esa familia Y entonces Es ahí donde Me deprimo Viendo que uno tiene que Hacer un gran esfuerzo Para poder visibilizar Algún hecho Y que en realidad Hay poderes Que están Tan establecidos Que son Tan corruptos Que en definitiva Nos ponen traba Para poder seguir Con estas luchas Porque que pasen Tres años Y que la causa de Luciano Todavía permanezca Como averiguación De paradero Es una burla No solamente para nosotros Sino para Todo el conjunto De la sociedad Pero sin embargo Esto ocurre Y en nuestras caras Entonces Por un lado Desde esta radio Tengo que decir Que admiro tu lucha Admiro la capacidad Que tenés Para Ante Todo este panorama Que yo veo Muy negativo Porque responde Al sistema mismo Vos Seguís poniendo el hombro Y decís Bueno Hay que luchar Los casos Desde el acompañamiento De la familia De la militancia Que uno hace Con eso Con esas familias Que han sufrido La represión institucional Acompañamos De familiares Y amigos También De esa forma De lucha Pero al mismo tiempo Vos me has escuchado Hablar y digo Bueno Pero Esto es el mismo Gobierno Nacional Es el mismo Gobierno Provincial Son los mismos Que Amparan A este sector Mafioso De la policía Bonairense Y que dan lugar A que hechos Como los que ocurrieron En la PDH Sucedan De todos modos Creo en la organización Zona Libre La primera radio Antirepresión Realizada por familiares Camino Iniciano Rúa Sábado De 3 a 15 horas Desde el espacio Para la memoria Iniciano Rúa Una lena Chica Sábado Sábado